Los importantes ejercicios anuales de entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas de Taiwán, llamados Hankuang 39, se llevarán a cabo del 24 al 28 de julio. El enfoque principal de este año será la participación por primera vez de los aviones F-16V y C-130H del Ejército del Aire, que utilizarán el aeropuerto civil de Fongnian, en Taetong, para llevar a cabo simulacros y prácticas de abastecimiento. Esta mañana se realizó un ensayo completo con la participación exitosa de cuatro aviones de combate F-16V y un avión de transporte C-130H. A las 7 horas 20 minutos de la mañana de hoy, el primer avión en aterrizar en el aeropuerto de Fongnian fue el F-16V, seguido del avión de transporte C-130. Después de aproximadamente 15 horas de reabastecimiento de combustible y suministros, despegaron a las 7 horas 35 minutos de la mañana, atrayendo a cientos de espectadores para presenciar esta rara escena. El Ministerio de Defensa ha planificado los aspectos principales del ejercicio Hankuang 39 de este año, que incluyen la reubicación de las Fuerzas Armadas del Oeste al Este de Taiwán el 24 de julio, operaciones de despegue y aterrizaje en el aeropuerto de Fongnian en Taetong el 25 de julio, ejercicios de aterrizaje y defensa antiaérea en el aeropuerto de Taoyuan el 26 de julio y una simulación de desembarco en Bali el 27 de julio. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.